Cabrón, comienza ya, sigue Diego, no, 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 no Diego muéstrate, dale, Diego muéstrate Dale, suelta a la fajota, suelta a la fajota Reaccionando ¡Diego! ¡Diego! ¡Dale Diego! ¡Quién te! ¡Eh! 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 Gracias, gracias, entonces ahora, con el corazón a la cuesta de... ¡Diego! ¡Diego! Lo mando más fuera como en 60 segundos El rap lo dejo ripa haciendo rap en este mundo Es famoso el nauseabundo Que se siente pasar de ser persona a ser un producto ¿Cachaste? ¿De verdad que desresa criticáis el producto Pero tenía un producto en la cabeza? Oye, de verdad que ya estás, hombre El rap con el rip y el cueón novedoso con el nombre Bueno, que yo sea famoso no sé por qué te parece injusto Y te digo lo que siente ser un producto A veces se siente lo mejor del mundo Porque mil peones me critican por segundo Yo rime con segundo, así que no me ganaron ambos Sé que yo sueno hardcore Tengo en la cabeza y voy a materializarlo Así sueno como Eminem Rapgod No le sale como lo bailo Y lo voy a hacer material dentro del freestyle Y si lo que tenía en la cabeza no vaya a ser material Pa' que chuchas lo criticáis Entonces de verdad que aquí ya fluya Si la pinta de Animal Print me imagino como tenís la uña ¿Cómo tengo la uña? ¡Calla y foca! Estás más limpia que las tuyas Con esta misma ginculiatra va a ser la voz de la grulla Lo voy a dejar con mi cabeza y voy a ser bueno Dije que iba a materializarlo pero nunca dije que fue por dinero Con el oído yo sí puedo Me enseño de rapa estos falsos patalleros ¿Cacháis lo que decís? Pedazo de weón, no lo hacís por dinero Pero si lo materializáis es por opinión Oye que me dice esto este weón Mostréis la uña está limpia Sorry, te critiqué, pensé que era por el color Pensé que era por el color ¿Qué weón me criticáis por ser el color de un alfajor? ¿Acaso yo soy culpable que parezco un alfajor? ¿Y a vos te de hambre es culpable que mi culpa hable para no mate a estos niños? Que le roben dinero, yo como Robert De Niro Pero si estás por el estilo, yo como alpachino Alpachino, de verdad en la instrumental sacó una película buena Pero después no sacó ni una más Oye en la instrumental es no tenís las claves Porque un alfajor me dio hambre Le volví entero malo y lo dice alguien que sabe Última Pero igual te trabaste Pero igual te trabaste Y todos también saben que vos eras el maguatón del parque Yo soy Snyder Y vos Robert De Niro, Robert te tiro un centro y ni siquiera la chuntaste ¡Cieeen aplausos fuertes por favor! ¡Cieeen aplausos! Buenas, buenas Rebs Ok, jurados, estamos listos Gente, a la cuesta de 3, 2, 1 Y tenemos... Replica entre los 3 Replica entre los 3 Replica entre los 3 1 por 1 doble tempo 1 por 1 doble tempo Dale, ahora entonces comienza Marto Sigue Rebs Comienza Marto Dale Dale Dale, enfasate ¿Te enfasate? Comienza Marto Ok Les voy a enseñar realmente quién domina toda la plaza Porque estos weones solo fracasan A vos qué wea te pasa, me criticáis por ser material Seguiste a los rapas solo por seguir las masas ¿Quién domina la plaza? Pedazo de weón Un freestyler no lo puede hacer Vos no, oye de verdad no soy querello Vos no lo podía hacer, pero lo pueden hacer ellos Los dos dejamos, en el corte damos Domino las masas, llame a mi italiano Guacho te gano, así lo hago, así lo desplegamos Corte, con hermano, escuchando al Dano El italiano, vos creí en la batalla Chuvame la piccola y no te hablo de la Italia La verdad estos solo son canallas Los miro en el Himalaya, de aquí me siento a playa ¿Se dan cuenta? Que diréis pura mierda Si doli el ticero de Italia que en chucha te está dando vuelta Oye de verdad, la instrumental no lo pueden ver Yo te estoy dando vuelta y después te hago caer Te tiro una respuesta y ni siquiera te doy cabida Obvio que doy la vuelta si la habías ganado con la ida Ni siquiera me preocupaba, una masativa Rima pensativa, que te prensa en la rima No hace falta solo ganar con la ida Tenís que ganar más de dos partidas consecutivas Si no en la segunda, podéis perder la vida Y si venís contra mí, te convertís en un suicida ¿Cachaste? Es lo improvisado Por ganar la ida te olvidaste de la vuelta Y perdiste por confiado Oye, ¿cachai o no? Pedazo de torpe en la vuelta Soy distinta y mi gol en palentón Ya o esto, no sé qué les pasa Es como CSI Estoy deficiando, desinflando, suicide Como un toy Obvio que soy un suicida Llámame Suicide Boy Tiempo, aplauso fuerte, arrancamos, aplauso fuerte Ok, jurados A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa Jack, ok Pasa Jack